Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hacer una introducción a las fórmulas cuánticas de la asexuación de Lacan. Lacan llamó fórmulas cuánticas a sus fórmulas de asexuación en el seminario 21, en la clase del 9 de abril del 74. Cuánticas no es por la física cuántica. Y veremos cómo resulta la traducción de ese seminario, que aún no tenemos una traducción final, pero en principio se las conoce como fórmulas de la asexuación. ¿A qué llamó asexuación Jacques Lacan? A la decisión de un sujeto que se autoriza de sí mismo y de algunos otros en su sexualidad. Es un concepto que inventa Lacan, podríamos decirlo así. Ahora bien, estas fórmulas que vemos aquí arriba son las fórmulas definitivas que se publican y él muestra en el seminario 20, el 13 de marzo del 73. Como verán, son cuatro fórmulas proposicionales que hay aquí arriba, escritas en el lenguaje formal de la lógica. Y podemos hacerle muchas preguntas a las fórmulas de la asexuación. La pregunta que insiste, como ocurrió con el grafo del deseo en la clase que está publicada en YouTube de noviembre del año pasado, es cuál es la mejor manera de introducir las fórmulas de la asexuación de Lacan. Es de escribir o traducir su sentido, de recuperar su sentido, su significación, traducirlas al castellano, podríamos decir, o hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué concepto de Freud está formalizado en las fórmulas? Porque hay un concepto de Freud formalizado aquí. A diferencia del grafo del deseo en el que Lacan fue explícito respecto de su fuente de inspiración, que era el chiste, con las fórmulas de la asexuación no ocurre lo mismo. Fue necesario investigar su origen. Yo encontré investigando la feminidad en Lacan, de Freud a Lacan, encontré en el seminario 4 una referencia que me dio la pista del origen de las fórmulas de la asexuación. En ese seminario, Lacan se pregunta por el origen del objeto femenino. En la página 54 del seminario 4, en la clase del 5 de diciembre, el 56, Lacan hace un análisis genealógico crítico de tres ensayos de una teoría sexual de Freud en 1905. Y explica allí que es un texto que Freud fue corrigiendo, que tuvo agregados, notas al pie, fue agregándole distintas, lo fue enriqueciendo a lo largo de los años. Y es en 1923, con la organización genital infantil, como se completa la teoría sexual de Freud con ese texto que les decía. Yo lo que les propongo para esta introducción a las fórmulas de la asexuación de Lacan es definir las fórmulas de la asexuación como la formalización lógica del concepto freudiano de organización genital sexual. Ahora voy a explicar por qué lo digo así, por qué lo construyo así. Hay muchas referencias. Cuando ustedes leen acerca de las fórmulas de la asexuación, hay distintas referencias. Se refiere habitualmente al malestar en la cultura. He visto que se refiere al caso Juanito. Se refiere a tres ensayos también. No encontré hasta ahora que se construyera una definición de las fórmulas de la asexuación con referencia a la organización genital. Y es fundamental. En la página 98 del Seminario 4, cuyo título es, la clase se llama La primacía del falo y la joven homosexual, Lacan dice, No podríamos examinar este año la relación de objeto sin dar con el objeto femenino. Es aquí donde les decía que se refiere al objeto femenino. Se pregunta por él. No en vano llamó hoy a la mujer objeto, puesto que en algún momento deberá entrar en esta dialéctica en función de objeto. Y vuelve a referir a la organización genital infantil. Y aquí viene la pista. Dice, en este texto, Freud plantea como un principio la primacía de la asunción fálica. La fase fálica, etapa terminal de la primera época de la sexualidad infantil, que se termina con la entrada del periodo de latencia, es una fase típica tanto para el niño como para la niña. Y aquí viene la frase clave. La organización genital da su fórmula. Me pregunte, ¿cuál es la fórmula de la organización genital? Y me ha respondido, a modo de hipótesis, que son las fórmulas de la sexuación que el mismo Lacan define, estabiliza, años más tarde, en el seminario 20. Del 4 al 20. Hay toda una evolución de las fórmulas. Dice, la organización genital da su fórmula. Los dos sexos la alcanzan. La posesión o la no posesión del falo es su elemento diferencial primordial. Así no hay realización del macho y de la hembra. Hay lo que está provisto de atributo fálico y lo que está desprovisto de él. Y estar desprovisto se considera equivalente a estar castrado. Página 98 del seminario 4. Aquí yo fundo, fundamento, mi argumento introductorio a las fórmulas de la sexuación. En este párrafo de Lacan. Ahora bien, el concepto organización genital sexual, ¿dónde aparece por primera vez, así dicho, en un caso clínico de Freud? ¿Cuál es? La joven homosexual. Publicado en 1920. Imaginemos la Viena de 1919. Un matrimonio consulta a Freud. El hombre está fuera de sí. Su hija, adolescente, se enamoró de una mujer. Y eso, él no estaba de acuerdo con eso. Podríamos decir, en términos del Lacan de los años 70, que el padre consulta a Freud, el padre de la joven homosexual, consulta a Freud para que Freud incida en la sexuación de su hija. Para que modifique o altere la decisión sexual de su hija. Para que modifique el objeto de su elección. En esta biografía que tenemos aquí, nos encontramos con la historia de la joven homosexual. El nombre que figura en el título de la biografía es un nombre de ficción, es un nombre inventado, no es el nombre cierto de la paciente. Y aquí nos enteramos de que la paciente iba a la consulta de Freud para tranquilizar a su padre. Asistió a la consulta de Freud entre febrero y septiembre de 1919, pasado el mediodía, eso de las 15 horas. Y luego de la consulta con Freud, iba a ver a la mujer que amaba. O sea que al padre no le hacía ningún caso. Iba a ver a Freud para tranquilizar al padre. ¿Qué pasa? Cuando Freud escribe el caso, porque la paciente no se analiza, es más, dice que le hace la estrategia rusa, algo así. La paciente no se analiza, no asocia, le lleva, dice Freud, sueños hipócritas, finge. La hipocresía no era de la paciente, era de la época hipócrita. Lo sabemos hoy, 100 años después. Pero ahí Freud plantea que el psicoanálisis no está para incidir en lo que hoy llamaríamos la sexuación de un sujeto. Para en ese entonces resolver el problema de la homosexualidad. Un problema que tenía el padre, no la hija. La hija no tenía ningún síntoma al respecto. No se quejaba de nada. Dice Freud, lo que puede hacer el psicoanálisis es buscar los resortes de elección de objeto y las disposiciones pulsionales. Y yo subrayo disposiciones pulsionales porque podemos correlacionarlos sin equipararlos totalmente, sin traducir totalmente uno a otro, lo que Lacan llamará modos de goce en la fórmula de sexuación. El concepto de goce en Lacan es distinto del concepto de pulsión en Freud, pero se pueden correlacionar. La muchacha no era una enferma, decía Freud en la página 144 del tomo 18 de sus obras completas en Amor Hortu. La muchacha no era una enferma, no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado. Y la tarea propuesta no consistía en solucionar un conflicto neurótico, sino en transportar una variante de la organización genital sexual a otra. Y ahí tenemos la organización genital sexual mencionada por primera vez por Freud en sus escritos, en su obra, y única vez de esa manera. El caso clínico por excelencia de Freud que ilustra qué es la sexuación es el de la joven homosexual, que se llama Sobre una psicogénesis de una homosexualidad femenina. Digamos, es un caso clínico si la paciente no se analizó, si no se prestó genuinamente al análisis. Podemos decir que es una experiencia analítica, que no prosperó, pero que dejó una enorme enseñanza. Porque en este texto también podemos ubicar tres variables que Freud establece en la sexuación, dicho en términos lacanianos, que son los caracteres sexuales somáticos, está en la página 163. El carácter sexual psíquico, que son las actitudes femeninas o masculinas, y el tipo de elección de objeto. Son tres alternativas con dos o más posibilidades, por lo cual no hay binarismo en Freud, sino hay dos al cubo o más. Son tres variantes con dos posibilidades o más. Las dos posibilidades son masculino-femenino o más posibilidades, pensándolo hoy, con la diversidad sexual. Este texto de Freud es fundamental, entonces, para pensar la sexuación, tal como Lacan la menciona. Porque el motivo de consulta, el padre va a verlo a Freud y le incida sobre la elección de objeto de mi hija. Es la sexuación el motivo de consulta, incidir ahí. Y Freud dice, es infructuoso, no vamos a ningún lado intentando cambiar eso. Podemos describir, podemos indagar cómo se produce la elección de objeto, qué modos pulsionales, disposiciones pulsionales hay en el sujeto, pero no llegamos más lejos que eso. Es un muy valioso texto clínico hoy. Sobre este caso de la joven homosexual, voy a dictar un curso en mayo, los martes de 13.30 a 15.30, en el barrio de Palermo, que se llama Acerca de la joven homosexual, Freud, Lacan y Rigaray. El caso de Freud, lo hemos leído en detalle, comentado después por Lacan en el seminario 4 y en el 10. Y Luz y Rigaray, que fue alumna de Lacan, después dejó de serlo, que en su libro Speculum, que es un libro fundante, o muy importante en el feminismo, que yo llamo académico, hace una crítica severa a la concepción de feminidad en Freud. Y es muy interesante porque uno de los capítulos comenta el caso este de la joven homosexual. Entonces el curso se completa con la objeción de Rigaray. Quien esté interesado me puede escribir. Todavía hay vacantes y hay inscriptos. Bien, hasta acá tenemos entonces la fórmula de asexuación y una introducción freudiana que estoy haciendo, producto de, o fundándome en un comentario específico de Lacan del seminario 4, cuando se pregunta por el objeto femenino. Allí señala que la organización genital tiene sus fórmulas y la pregunta es cuáles son, y yo propongo que son las que Lacan mismo produce 15 años más tarde. Bien, pero no todo es el concepto de organización genital sexual, sino que tenemos otra cuestión fundamental, que es el texto de donde Lacan abstrae el núcleo de sus fórmulas. En este texto, la organización genital infantil de 1923, nos encontramos con que Freud dice que los varoncitos tienen una teoría sexual y lo llama primado del falo. Leo página 146 del tomo 19. El carácter principal de esta organización genital infantil es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Residen que para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. Para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. De este párrafo, este párrafo puede formalizarse como una proposición, como un razonamiento básico y llevarse al lenguaje formal, que es este. Todo de X, FIDX. Para todo de X, función fálica. La letra del primado del falo en la organización genital infantil de 1923 que acabo de leer es el texto que Lacan habría abstraído el lenguaje formal en esta proposición el lenguaje formal. Todo de X, FIDX. Es una teoría sexual infantil. Pero, ¿qué ocurre después? ¿El niño se queda con eso? No. El niño indaga, pregunta, investiga, observa, juega y, azarosamente, en el curso de sus indagaciones, página 147, el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los seres semejantes a él. ¿Cómo se formaliza? La falsación de su teoría sexual infantil. No todo X, FIDX. O sea, si encontramos que en la organización genital infantil de 1923 está el texto que Lacan abstrae como el universal, todo X, FIDX, la falsación de esa teoría sexual infantil que el niño concreta con su investigación empírica, jugando, observando, preguntando, enterándose, la falsación de ese universal, la negación de ese universal es el no todo X, FIDX, que es la proposición que está por debajo de la que conoceremos como la imposibilidad. ¿Se entiende? Esta búsqueda de genealógica del texto, del concepto de las fórmulas de la asexuación no la encontré así hasta ahora en algún otro lugar. Sin embargo, cuando yo me pongo a buscar el primado del falo y leo nuevamente la relación genital infantil con mi hipótesis, no solamente encuentro el primado del falo como el texto que Lacan abstrae en una proposición categorial, sino que encuentro la falsación. Eso fue lo que más me asombró. Que el no todo de Lacan es la falsación empírica de un niño varoncito cuando descubre que no todos tienen pene. Y está el texto. Digamos que tanto el caso de la joven homosexual como un caso clínico, un caso de sexuación, de motivo de consulta de la sexuación, como el texto de la Organización Genital Infantil del 23, son dos textos rhodianos que parecen ser imprescindibles para introducir en las fórmulas de la sexuación de Lacan. Porque el concepto no es el primado del falo, el concepto es la organización genital sexual que está formada por una tría sexual infantil falsada por el niño mismo. ¿Qué ocurre cuando uno empieza a estudiar? Yo tuve más de un curso de fórmulas de la sexuación, es un tema de posgrado. Los que no estamos formados en matemática o en lógica y empezar con Aristóteles tenés que hacer una preparación porque uno está más al lado de la narrativa, los historiales, la clínica, la formalización es un esfuerzo, Lacan nos lleva a formalizar, sabemos que como yo decía en el curso pasado, en la clase pasada, la formalización repele el sentido, pero nuestro yo, nuestra conciencia, nuestro cotidiano no está tan habituado a repele el sentido, tendemos a generar sentido. Entonces, para enseñar y aprender también es necesaria una cierta producción de sentido. Si yo empiezo a enseñar las fórmulas arduamente, en el enriedo que vamos a desandar entre este cuadro y el de Aristóteles, si yo empiezo así, no creo que sea el modo más amigable, a eso me refiero con didáctica, el modo de acercar, de introducir una lógica, creo yo que para el estudiante que se inicia en las fórmulas, genealógicamente, volviendo a Freud, buscando en Freud los antecedentes, creo que se vuelve más, no solamente agradable, que no es un gran argumento, sino también más entendible. es una cuestión de cómo se enseñan los conceptos de Lacan. Cuando encuentro memes en Facebook, no sé si te pasará que encontrás memes en los que se ríen de lo difícil que es Lacan, yo digo, ¿cómo enseñar Lacan para que esto no ocurra, para que no sea tan árido? y creo que correlacionando a Lacan no aisló su obra de Freud, ¿por qué hacerlo ahora? Todo lo contrario, vive leyendo a Freud y lo relee y lo abstrae, también lo discute. Por ejemplo, ahora, en un rato vamos a ver, o les voy a comentar, las diferencias que yo encontré en la concepción de feminidad en Lacan respecto de Freud, que es contundente la diferencia, cuando Lacan define lo femenino en el seminario 10. Lacan dice, a la mujer no le falta nada, es espinocista Lacan y no así lo es Freud, que sabemos que la feminidad en Freud está descripta como en déficit, como una deficitaria respecto del varón por no ser portadora de pene. Hay una gran distancia entre Lacan y Freud respecto de la concepción de lo femenino o de la feminidad. No, no, por algo que leíste antes que no sé si me equivoco pero me parece que decías que era de Lacan que decía que está provisto o desprovisto y que desprovisto era castrado. Claro. Y eso lo dice Lacan. Dice, claro, dice que está visto como castrado. Ah, que está visto. Claro. Ah, claro, porque dice... Si querés volvemos. A ver. Página 98 seminario 4 así no hay realización del macho y la hembra. Hay lo que está provisto del atributo fálico y lo que está desprovisto de él. Y estar desprovisto se considera equivalente a estar castrado. Se considera equivalente Claro, se considera, dice. Exacto. Esta es, digamos, la... el argumento que llamo genealógico, cuando yo hablo de genealogía no hablo de Foucault. Digamos, yo leo Foucault con un enorme gusto y es apasionante. Pero la investigación genealógica no es exclusiva de Foucault, aunque sea distintiva de él. Cuando Lacan le da Freud y cuando Lacan hace esta lectura de tres ensayos de una triosexual en el seminario 4, en la página 54, la lectura que hace de tres ensayos es genealógica. Desarma temporalmente el ensayo y dice, si ustedes lo leyeran en su primer edición no lo reconocerían porque Freud lo fue mejorando, le fue agregando notas. Esa lectura de Lacan es genealógica. Reconstruye y desarma una historia y la desanda. Y en Lacan hay cantidad de comentarios que nos dan pauta de cómo investigar en psicoanálisis. La metodología de investigación en psicoanálisis es, en muchas tesis doctorales que conocemos y muy célebres, es genealógica. No es tan complicado de definir esto y está en Lacan mismo. Yo he ido aislando algunas que tengo en mi blog, algunos comentarios que voy encontrando y los voy poniendo en mi blog como una especie de cuaderno de notas. Así que cuando yo le doy genealogía, una didáctica genealógica estoy proponiendo para enseñar psicoanálisis de Lacan a Freud, no lo hago pensando en Foucault, lo hago pensando en el estilo propio de Lacan de Lega a Freud, que no aislaba su obra de Freud y no hay por qué hacerlo. Habrá quienes quieran y tengan el gusto tendrán sus argumentos. Pero en el modo en que yo ofrezco introducir conceptos de Lacan, los difíciles, digamos, los áridos, como el grafo del Oseo, como la forma de asexuación, creo que es más amigable que es mejor hacerlo genealógicamente. Y esto no significa Foucaultianamente. Bien. Otra pregunta interesante que ya podríamos responder más limpiamente, digamos, más despejadamente, es por qué Lacan usó el cuadro de oposición de juicios de Aristóteles. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué les parece a ustedes? Porque el primado del falo, la organización genital infantil y su falsación son formulables como pensamientos razonamientos sencillos. Son abstraíbles en lenguaje formal. Y el cuadrado de oposición de juicios de Aristóteles es un método de validación de razonamientos simples. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Es en el seminario 9 donde Lacan empieza a hacer sus variaciones con el cuadro de oposición de juicios. En el seminario 9 Lacan buscando la negación primero primero empieza con que este es un tema apasionante y yo tengo un paper en desarrollo al respecto porque cuando me meto con un tema me empiezan a aparecer otros temas de investigación como satelitales que se enganchan con el principal. Es el uso que Lacan hizo, la referencia que Lacan hizo más de una oportunidad a la raíz cuadrada de menos 1 va la raíz cuadrada de menos 1 en seminario 9 donde tratamos está con la identificación raíz cuadrada de menos 1 después revisa la negación en francés porque la negación vos Patricia sabes mucho francés entre el ne y el pa hace una evaluación Lacan se queda con el pa que será después el pa tu el pa no todo y después de la negación en francés va la negación en la lógica ¿y qué hace? hace sus modificaciones del cuadrado de posición de juicios de Aristóteles y postula su gran innovación respecto de la lógica aristotélica niega el universal la lógica aristotélica no tiene prevista la negación del universal que ocurre en esta preposición ¿ven? es el no todo pi de x dice Lacan en el 9 y después lo retoma en el 19 que la negación del universal es la gran originalidad pero ya hemos visto genealógicamente que este no todo es la falsación del mismo niño empírica de su primado del falo mi pregunta es ¿por qué no se ha considerado esta falsación del primado del falo más adecuadamente? ¿por qué se ha considerado el primado del falo como tan universal cuando es falsable? ¿se entiende? es no todo se han cargado las tintas sobre el primado del falo y hay que ver ahí habría que reconstruir ahí la tradición que tuvo esto porque sabemos que Freud se peleó discutió y refería a las feministas y los feministas de su época una fue Karen Horney una alemana brillante feminista que propone la envidia de la maternidad en contrapunto con la envidia del pene la envidia del pene ha traído enormes controversias con feministas cuando digo feministas hablo de feminismos en plural porque hay más de un feminismo en modos de leerlo estamos en auge con esta cuestión se ha puesto mucho énfasis en el primado del falo y no en su falsación que está en la organización genital infantil es curioso Freud mismo hizo eso ese acento puso y Freud lo que hizo con la feminidad en la conferencia de la feminidad en el cierre la conferencia es muy irónico es muy burlón podríamos decir no quiero decir burlón pero irónico seguro cuando dice bueno ustedes dedíquense a la feminidad hagan la experiencia es un tema a investigar lo mismo que la organización genital infantil él tiene la evidencia o la teoría sexual del varoncito y no de la niña es un campo de investigación las teorías sexuales de las niñas de todos modos dice después que hay adultos que aún creen que hay un primado del falo que todo tiene falo y hay mujeres mayores la organización genital sexual da las bases los fundamentos de las identificaciones sexuales y Genevieve Morel en el libro que compartimos en Facebook ambigüedades sexuales dice no hay que confundir la sexuación que Lacan define como un acto la decisión de la joven homosexual de amar a una mujer por ejemplo a su objeto la joven homosexual vivió muy longeva y tuvo tres grandes amores en su vida según nos cuenta esta biografía que les mostraba tuvo tres grandes amores y fueron mujeres no se torció su decisión sexual es distinta la sexuación que tiene una incidencia una dimensión de acto distinta a la mezcolanza identificatoria que mencionaba Genevieve Morel en su libro ambigüedades sexuales bien estamos entonces en el no todo el no todo que es la originalidad de Lacan respecto a la lógica porque niega el universal que no estaba previsto por Aristóteles tiene su tradición en las exploraciones del niño cuando falsa su teoría sexual infantil del primado del falo pero el no todo se convierte en el psicoanalisis lacaniano en una lógica de lo femenino y en una lógica de la interpretación psicoanalítica porque la interpretación apunta a eso a desalienar a que no todo sea fálico entonces si vamos a definir la interpretación psicoanalítica podemos ir por el lado del no todo el lado derecho ¿sí? de la forma de asexuación en la forma de asexuación que está haciendo el seminario 20 las finales las definitivas el lado izquierdo se corresponde con lo que de los seres hablantes se inscribe de lo masculino y del lado derecho de los seres hablantes se inscribe de lo femenino en el seminario 19 1 de junio del 72 Lacan aparece con su cuadro este es más complejo es anterior al definitivo que es este aparece con este cuadro esta versión de Lacan de las fórmulas de asexuación que ya tiene las proposiciones ¿sí? es la gran innovación respecto de el cuadro de oposición de juicios de Aristóteles la primera gran cosa de gran diferencia es que Aristóteles va a poner los universales arriba todo S es P esto es un universal ningún S es P la negación pero no de la negación de un universal es una negación y abajo las subalternas ¿qué hace Lacan en su cuadro? el universal va abajo su falsación va a la derecha y arriba van las proposiciones singulares y cuál es la gran diferencia que Lacan señala en el seminario 19 ya les digo la página página 202 cuando Aristóteles presenta las proposiciones particulares para oponer las adentras universales instituye la contradicción entre una particular positiva con respecto a una universal negativa ¿qué es este vector? una universal negativa con una particular positiva es la contradicción dice Lacan pero él Lacan hace al revés hace algo distinto y pone la contradicción entre el universal y la particular y ahora vamos a hacer un poquito de traducción a ver qué significa acá ya es momento ¿no? lo que habitualmente se da al principio yo lo doy avanzada la introducción para hacerlo más confortable como dice Miller a colchonar el yo el universal todo x y de x se escribe así son cuánticas por los cuantores que son estas letras que indican la cantidad que cuantifican entre el todo fálico y el no todo fálico está el objeto A y está la no relación sexual la función de arriba a la izquierda es existe un x que no fide x y ahí Lacan ubica la función paterna y refiere al padre de la horda de Totem Itaú hay uno que dice que no podríamos pensar que se parece al mensaje de prohibición del grafo del deseo hay uno que dice que no la función paterna es contradictoria con el todo si hay un todo de x y de x es contradictoria que haya uno que diga que no pero es necesario para sostener el universal acá empiezan los enriedos no es tan transparente existe un x que no fide x no existe un x que no fide x y esta es la imposibilidad y Lacan lo refiere a la virgen es lo imposible el no todo sabemos que es contingente ¿por qué es contingente el no todo? si podemos pensarlo en lo que yo les decía la escena del niño explorando que azarosamente encuentra que aunque no se cumple su primado al falo hay algunos que no tienen la contingencia está en la organización genital infantil en la escena del niño explorador entre el existe un x que no fide x y no existe x que no fide x Lacan dice la brecha es la existencia el no existe da la existencia Lacan ubica el objeto A del lado del no todo claramente que en este lado esta versión más despojada va a quedar el lado derecho hay todo un el mismo Lacan abre la posibilidad en el 21 de que se correlacionen los discursos con las fórmulas de la sexuación y yo ya he escuchado esto en algunas conferencias y cursos que he tenido de posgrado si pensáramos los discursos no todos los discursos sino dos discursos propios de cada hemisferio ¿cuál sería cuál es que eran ustedes que sería propio del izquierdo y cuál sería el discurso propio del lado derecho? ¿Dos discursos? Siendo la gente ¿Y es el amo? El amo el discurso del amo el lado izquierdo el inconsciente y del lado derecho el del analista son conjeturas no 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 tomemos por firme pero si vamos a decir que la interpretación psicoanalítica sigue la línea del no todo y el agente es el objeto A bien podemos situar el discurso analítico como propio el del lado derecho y en el izquierdo el del amo que es el inconsciente entrar investigar la feminidad en la CAN entrar a las fórmulas llegar a las fórmulas de asexuación por el lado derecho de las fórmulas permite encontrar otras cosas porque habitualmente las fórmulas de la asexuación se han desarrollado por el lado del falo simbólico y no tanto del objeto A por el lado de la feminidad mientras yo investigaba para un curso que dictó en la asociación argentina de salud mental que es sobre la feminidad encontré investigar implica leer mucho ¿no? y el estado de arte ¿qué es el estado de arte? todo lo que se encuentra todo lo encontrable respecto a un tema ¿cuál es el primer hoy en día contamos con internet? ¿cuál es la primera fuente de investigación lo primero que voy a hacer cuando voy a investigar sobre un tema? Google académico esto lo enseño cuando enseño a investigar Google académico Google después uno va al Google más masificado donde no hay textos académicos sino hay blogs y todo tipo de debates y buscando en el estado de arte de las fórmulas de la asexuación encuentro este libro que les voy a recomendar soy una fan de este libro Lina Rovira yo no la conozco a Lina la invité cuando descubrí el libro estuve contenta unos cuantos días vieron que no mucha alegría muchos días no se soporta pero estuve contenta unos cuantos días porque el libro de Lina me ahorró mucho trabajo esa es la cuestión del estado de arte ¿no? es una tesis de maestría de la Universidad de Buenos Aires que les recomiendo que lean porque Lina se hizo una pregunta muy original y muy audaz y la responde muy bien no les voy a contar la respuesta porque la espoileo y quiero que lean el libro ella se pregunta ¿por qué las fórmulas de la asexuación han tenido tantas interpretaciones? pero no como hice yo interpretaciones hacia atrás genealógicas como armé yo y que es una lectura interpretaciones una vez estabilizadas las fórmulas hay debates acerca de la categoría arriba a la izquierda que es excepción la excepción trae sus debates la imposibilidad trajo sus debates el no todo ni les cuento hay todo tipo de lecturas acerca de las fórmulas de asexuación y Lina las recorre exhaustivamente es muy interesante esta tesis la quería recomendar y una de las cuestiones que más me admira esta tesis es que la bibliografía es de excelencia es una bibliografía interinstitucional se encuentra todo tipo de lecturas de distintos autores de distintas instituciones la tesis está publicada en Bruegel desde el 2018 y para estudiar hoy las fórmulas de asexuación yo creo que es el estado de arte claro de las fórmulas y esto me permitió tener este libro me permitió producir yo misma una lectura que ya no existiera o sea que ya no estuviera en el estado de arte o sea que esto que yo planteo de las fórmulas de la asexuación como la formalización de la organización genital sexual esta definición que doy tiene alguna novedad habría que seguir investigando pero en principio solamente se atribuye al primado del falo al universal se refiere al primado del falo pero no a la organización genital sexual la tesis de Lina Rovira me permitió entonces poder pensar un antecedente de las fórmulas ella hace un recorrido de los antecedentes de las fórmulas en Freud por el lado del significante el falo simbólico en mi caso yo por haber investigado por haber entrado en la feminidad de Freud a Lacan bueno me encuentro con que en el seminario 4 cuando Lacan se pregunta por el objeto femenino hace esta afirmación la organización genital tiene sus fórmulas hombre y mujer la alcanzan o sea realmente conecté se llama razonamiento abductivo el razonamiento abductivo es el razonamiento propio de la investigación es el que propio de Sherlock Holmes o del Doctor House tal como queramos ubicarlo y es el modo en que se conectan dos variables que antes no habían tenido conexión habría que ver si no hay algún desarrollo yo no lo encontré pero también aprendí a decir esto uno no puede afirmar que absolutamente en ningún lugar nadie lo pensó no lo encontré publicado no lo encontré bibliografía no lo encontré en el estado de arte entonces tenemos a modo de síntesis el caso de la joven homosexual como el caso clínico de Freud o la experiencia clínica de Freud más ilustrativa de lo que Lacan llamó sexuación porque el motivo de consulta del padre de la joven homosexual fue la sexuación de su hija modificar eso tenemos que la letra el texto del cual se extraen universal y su negación que son estas proposiciones de abajo son surgen de la organización genital infantil y que es la organización genital sexual el concepto que está formalizado inicialmente en las fórmulas hay otras definiciones de las fórmulas de sexuación por ejemplo que son Lacan agra las pretendidas identificaciones sexuales pero hay como una cierta vaguedad en esto ¿qué ocurre? la identificación sexual se sirve de la organización genital sexual donde se sitúa el sujeto donde se inscribe donde decide estar en las fórmulas la vez pasada escuchaba una entrevista de una chica trans a una chica trans en televisión y ella era muy clara respecto del efecto que tuvo la operación que se hizo nació nació un cuerpo de hombre ella siempre se sintió una mujer y ahí tenemos la sexuación como decisión ese cuerpo en el que nació lo rechazaba la operación en ella produjo singularmente una gran liberación y una gran felicidad y era muy clara al respecto Freud también habla sobre la génesis de un caso homosexual y femenina habla de quien se siente en un cuerpo errado es un texto realmente valiosísimo que todavía no se lo ha recuperado lo suficiente creo yo así que bueno cuéntame si tienen alguna pregunta algún comentario cuando dijiste ahí abajo el no todo que lo relacionaste con la contingencia vos dijiste que tenía que ver con la exploración yo lo correlaciono cuando hacemos esta lectura genealógica de la organización genital infantil de 1923 no dejo de leer al no todo formalizado aquí como es la originalidad de Lacan respecto de la lógica aristotélica donde no hay negación de lo universal lo correlaciono con el origen que yo propongo de la exploración contingente del varoncito que descubre que no todo sigue su premisa su primado del falo no porque yo lo había pensado como que el no todo podía ser contingente porque no todo pero alguno por ahí sí 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 es la lectura tradicional también sí sí es la lectura tradicional yo hago una lectura freudiana de las fórmulas entiendo que la van a criticar yo lo sé a mí me encantó ya te empecé a criticar pero quiero decir que es una conjetura es una hipótesis es una lectura y nadie lo da como una verdad universal ¿no? es una interpretación freudiana de las fórmulas de la asexuación que no es habitual porque como te decía en el libro de Lina yo encuentro con que gran parte de los debates tienen que ver con los intríngulis de las fórmulas dentro de sí con como les decía la cuestión de la excepción hay una linda lectura muy linda lectura de Pablo Muñoz respecto de la madre y la mujer él ubica a la madre en el lado izquierdo si no me equivoco hay distintas referencias a distintas interpretaciones de las fórmulas aplicadas a distintas cuestiones clínicas pero bueno no encontré esta correlación que yo establezco o esta definición de organización genital sexual por eso creo que tiene alguna nota de novedad la verdad que sí yo es la primera vez que escucho que Lacan escribió ahí lo que dijo el chico eso eso me pasa por querer tanto a los niños pero yo también le daba un estatuto al niño de investigador porque piensen que cuando habla de teoría sexual infantil son teorías que después el niño ¿por qué uso el verbo falsar o digo falsación que también es algo que leo digamos así porque es parte de la experiencia infantil el primado del falo todo x y de x todo x está sujeto a la función fálica se ha referido al primado del falo el universal pero no al modo en que yo lo hago yo lo llevo un poco más allá porque también lo he notado en ese texto como falsación piensen que esa teoría sexual infantil del niño del primado del falo se puede universalizar se puede llevar al lenguaje formal y expresarlo como una como una preposición lógica Lacan usa el cuarto de oposición de juicios de Aristóteles para poner a prueba un razonamiento simple que es el primado del falo el cuarto de oposición de Aristóteles de juicios es la validación de razonamientos simples todo ese todo ese es P por ejemplo tiene una forma universal como el primero del falo del niño el primero del falo del niño ¿se entiende? yo estaba pensando también si no se podría relacionar con algún tiempo lógico ¿no? porque primero es todo y después es no todo hay una dimensión temporal de las fórmulas hay un curso muy lindo hay dos textos de manantial uno es el de Genovec Morel que compartimos en Facebook y el otro es el de Fishman y Hartman sobre fórmulas de asexuación es un curso muy claro ese y habla de las modificaciones que hace Lacan respecto a Aristóteles que hay que situarlas más exhaustivamente y habla de la dimensión temporal de las fórmulas como modificación al cuadro de la posición de juicios trabajando sobre todo este que es más complejo ven que tiene un orden una secuencia con números ¿sí? que se leen secuencialmente y parte de la excepción no parte del universal Lacan parte del el que dice que no y ahí está la función paterna y ahí podemos pensar el mensaje de previsión del grafo del deseo también existe un X que no FIDEX existe un X tal que lo que hay como sujeto determinable por medio de la función que domina la relación sexual a saber la función fálica dice que no a esa función ven ya que la cuestión de la existencia está enlazada a un decir un decir no diría un más un decir que no esto es capital y nos indica el punto justo en que debe tomarse para nuestra formación de analistas lo que enuncia la teoría de conjuntos hay al menos uno que dice que no en el seminario 9 digamos el seminario 9 es una cantera de temas que Lacan va a retomar en el seminario 18 en adelante porque entre el 10 y el 17 se dedica esencialmente a la cadena significante va a concluir con los discursos que es el punto culmina de su lógica de significante y en el 18 vuelve a la escritura a la instancia de la letra a la escritura con sentido en lo real y a la escritura hidrográfica todo lo que trabajó en el 9 recupera temas del 9 en el 18 y en el 19 en el 19 vuelve la clase que hace el comentario de este cuadro vuelve a la misma secuencia que había trabajado en el 9 raíz cuadrada menos uno la negación y la negación en la lógica recupera lo que había trabajado en el 9 lo que está trabajando Lacan es el 1 el rasgo 1 en el 9 y después el 1 en el 19 ¿cuál es el par del 1? el sujeto la negación el objeto A lo que va en el hemisferio derecho de las fórmulas de la sexuación lo que busca Lacan es descompletar la totalidad crea el objeto A está la castración del lado derecho está la mujer no existe yo no le di mucho lugar al desarrollo de la mujer que existe la mujer tachada digamos no le di desarrollo a esa a esa parte de las fórmulas no lo he tratado demasiado debería haberlo hecho tal vez porque le di más énfasis a las proposiciones categoriales ¿sí? del lado de izquierdo porque vean que en este gráfico no distribuye acá es un agregado que es en el 20 para estabilizar las fórmulas la mujer que no existe y el sujeto barrado o sea la castración el S A barrado no figura en este cuadro acá está llevando su punto máximo de desarrollo su propio cuadro de posición de juicios pero yo te quería preguntar por lo de abajo ¿por? sí no no porque respecto de lo que dijiste que la sexuación era como un sujeto se autorizaba a sí mismo respecto de su sexualidad no yo simplemente pienso que difícil que es del lado de la mujer ¿no? o sea del lado de la mujer abajo hay distintas lecturas de esto algunos dicen que el sujeto está en los dos lugares está distribuido en los dos lugares el sujeto está en realidad del lado de izquierda sí algunos dicen que hay modo de repartirse entre los dos que un mismo sujeto hace un ir y vuelta un ir y venir digamos hay algunos que dicen que acá este cuadro no representa por ejemplo los casos de transexualismo hay distintas lecturas de las fórmulas sí pero en el caso de la chica trans a la que yo me refería en su relato de la vez pasada el relato de esa chica trans está del lado derecho sin lugar a dudas ajá claro del lado femenino exacto con un cuerpo de varón que son las variables que Lacan trabaja que Freud trabaja no, yo digo qué difícil es quedarse de ese lado todo el tiempo lo que pasa es que la posición femenina no es todo el tiempo femenina claro claro por eso hay una relación al falo otra cuestión interesante de la forma de la sexuación es que el sentido queda como semblante ¿por qué? el sentido como concepto en Lacan recubre la falla sexual y las fórmulas de la sexuación evidencian la falla sexual no hay recubrimiento no hay un S2 en la forma de la sexuación ¿en la de la izquierda tampoco? no ¿ah no? el sentido queda como semblante en el discurso del amo tenemos el agente vector S2 hay producción de sentido el amo dice qué debe significar el sentido recubre la falla sexual es la definición de esa época de Lacan de esta época en realidad en la forma de la sexuación el sentido ha quedado como semblante no hay S2 queda evidenciada la falla sexual pensar que la falla sexual está entre la proposición universal y su negación acá está la falla sí la no relación sí porque no hay relación el sentido semblante yo por el sentido lo pondría entre el S y la flecha que va al falo entre el sujeto y el falo sí, eso lo agregué yo esa flecha ¿por qué? está agregada cuando estudiaba hace 15 años las fórmulas ¿15 años qué? cuando estudiaba hace 15 años las fórmulas pero ese goce del idiota sería el goce del idiota está comandado por el falo simbólico entre simbólico y real en el Nuevo Romeo por eso yo digo es el todo el sentido puede andar por ahí el sentido está entre el imaginal y simbólico no está entre el simbólico y real el sentido viene a recubrir la falla sexual el goce idiota el falo simbólico en el Nuevo Romeo está entre simbólico y real el sentido está entre simbólico y imaginario son naturalezas distintas el goce idiota es distinto el goce autista el goce fálico es distinto del goce del sentido a nivel del Nuevo Romeo que es un tiempo después pero acá el sentido caemos como semblante porque queda evidenciada la falla sexual la gran la gran diferencia lo que no encastra lo que no encaja si pensamos en la organización sanitaria infantil de 1923 en esta teoría sexual infantil del todo fálico y su falsación ahí aparece en esa falsación del todo fálico la gran cuestión queda queda a mí aparece la falta ahí ahí queda la división ahí queda la división que es temprana ¿no? es muy temprana ¿quieres preguntar algo? ¿quieren preguntar algo chicas? ¿entendieron algo? ¿se entendió algo? más o menos quedan dudas quedan preguntas también un montón menos mal me hiciste dar cuenta que esta flecha la traje de mi libro esta flecha es una cuestión es un escurrimiento se escurrió en mi vida de estudiante digamos que esta flecha no va oficialmente pero no me es extraña ¿eh? o sea porque el sujeto se dirige al falo es la estedia claro el discurso de la estedia y ahí podemos armar el tercer discurso que no habíamos armado todavía pero no hay flecha acá la puse cuando yo estudiaba la estedia se dirige al S1 ¿no? como homologo al falo simbólico la gente de la estedia es el sujeto y su otro es el S1 pero no hay S2 cayó como semblante el sentido estamos articulando con otros modelos y ya me fui un poquito del modelo de la clase porque no iba a hablar de los discursos y me lleva todo me lleva a los discursos pero bueno hay toda una cantidad de conjeturas acerca el mismo Lacan abre a investigar eso en el examinio de 21 ¿a qué de los discursos se pueden llegar para correlacionar con la forma de asexuación? Bueno ¿alguna otra pregunta? Les agradezco mucho que hayan venido me alegra haber podido compartir con ustedes mis lecturas que serán discutidas una vez que quiero agradecerle también mucho a quienes me han escrito mails a raíz del curso sobre el grafo del deseo que me han mandado mails muy afectuosos y ha sido muy gratificante esa clase se publicó en YouTube en noviembre del año pasado así que bueno está disponible está esta hace serie con de algún modo hace serie con el grafo porque la pregunta que me está trabajando desde hace unos años es ¿cuál es la mejor manera de introducir a Lacan para que no sea tan árduo ¿no? de facilitar es una didáctica genealógica la que propongo y creo que sería interesante revisar eso los modos en que se enseña Lacan y por qué qué se hace con esa dificultad que se encuentra un estudiante que se inicia con Lacan con sus constructos con sus formalizaciones esta y esta por ejemplo cómo ir descentramando devolviendo el sentido en Freud que tenían originalmente porque bueno es arduo empezar ¿no? los caminos de ingreso a la enseñanza de Lacan son cada cual tiene también sus contingencias ¿no? sus contingencias al estudiar de Lacan sus encuentros las cuestiones que más le interesan pero me parece que hay algunas lecturas que pueden facilitar el estudio de Lacan y tanto la clase del grafo como esta de la fórmula de sexuación tienen esa impronta de encontrar una manera más amigable más lúdica más alegre menos asustadora de estudiarlo porque él era un hombre muy creativo imagínense lo que hizo con el cuadro de oposición de Aristóteles ¿no? una última preguntita pero que me parece que ya lo dijiste pero de todas maneras como para completar un poco la idea porque vos dijiste fórmulas cuánticas que no tenían que ver con la física cuántica bueno ocurrió vos dijiste que era con los cuantores los cuantores son la A invertida que es el todo y la E de existe existen existen son algunos es la particular que Lacan escribe pero yo tengo una duda respecto de porque yo me fijé en la versión en francés que se puede encontrar en internet y ahí dice cuantics pero yo no sé cómo se va a traducir al castellano si se va a traducir cuantics en francés ¿cómo se va a traducir? algunos hablan de cuantificadores otros hablan de cuantores hay diferencias en las traducciones entonces no sé qué decisión se va a tomar qué decisión tomará Miller porque hay una interpretación en traducir al traducir se interpreta hay que ver como en el seminario 21 en esa clase donde Lacan nombra sus fórmulas como fórmulas cuánticas de la sexuación cómo se define traducirlas finalmente en la versión en la última versión que sería la que siempre conocemos de PAI 2 así que no sé yo traigo una traducción con la que usamos habitualmente que no es la establecida por la MP digamos o Miller se verá cómo se traduce por eso lo dejo en suspenso porque no tenemos esa versión cómo se o si quedará así o no o qué explicación habrá en los anexos del seminario respecto a esta definición de Lacan a mí me llegó la queja de un indignado me río de esto cuando estaba divulgando esta actividad me decía como Lacan también se metió con la física cuántica porque yo hablaba de las fórmulas cuánticas de la sexuación yo incluía adrede el significante cuántica que está en la traducción que manejamos ahora informalmente pero no tengo todavía evidencia de cómo se resolvió la traducción pero no es de la física cuántica es por los cuantores o cuantificadores que vienen de la escritura todo o existen que es la particular la gran diferencia que sitúa Lacan entre Aristóteles el cuadro de oposición de juicios de Aristóteles y su cuadro es que la contradicción Lacan ubica esta contradicción y él la ubica allí de otra manera ¿no? hace modificaciones cambia los lugares de los universales cambia los modos de la contradicción niega el universal que no estaba previsto en la lógica aristotélica son todas modificaciones de Lacan bueno muchas gracias por haber venido gracias a vos por la paciencia aplausos aplausos gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos